¿Alguien sabe por qué Héctor no está jugando en Visco? ¿Abuelita o Queen? Abuelita ¿Firme que el submarino se inspiró en usted y por eso explotó? No explotó ¿Cómo era la palabra? O sea, en vez de que sea una explosión Fue como una explosión pero interna In... Algo con in... ¿Imbécil? ¿Comprimió? ¿Puede ser? ¡Implosión! ¡Exacto! Sucedió una implosión Implotó Implotó Ay, ay Implotó ¿Cuál es el 5? ¿El Vara? Vara 5 ¿Qué tal, Quiñada? Ya me morí ¡Maldita la voz! Adiós ¡Puede ser! Cuál es el 4 de la voz ¡Maldita suave! ¡Maldita la voz! ¡Suscríbete! ¡Maldita la voz! ¡Puede ser! Este es el Bounty, la concha Siempre me hacen lo mismo Siempre es lo mismo Empiezo solo en mi linea O me matan, o me botan O me hacen tepear y luego me matan y luego me botan Ese Shadowfin cree que me va a matar otra vez Ahorita voy a sacar mi nivel 2 Toma 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 Oh puta madre Loto, Loto Me van a matar el Shadowfin, dame el Loto Me mató ya Ah Ah Tanditas Te han botado pues porque mucho molestas No estés llorando Toma Muy bien y fácil ¿Quién es ese Shadowfin enfermo? No sé cuál es su plan, ahorita se va a morir Aquí Tienes que serán Estoy bajo ataque Tira una caja Ya Tienes que serán Están en el movimiento No digo enfermo ¿Debería sacar Grevas para esta gente? Si no, estoy con Bounty Así que el Shadowfin posición 5 Nooo A la mierda vino el pango Si le buffearon estas habilidades le están jugando de support Ah parece malo Ahí si, decente Ay mierda, déjame A la mierda, no la chunté ni un besito Si los Dotas están moncecitos yo me voy por si acaso Me voy a jugar Warcraft Pero si están decentes Me quedo a pepe a seguir jugando ¿Alguien sabe por qué Héctor no está jugando en Bisco? ¿Pero alguien de verdad sabe? ¿O solamente tienen teorías? Para empezar, por qué Héctor Decidió no jugar con Bisco ¿O por qué estaba jugando Parker? ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo que se comunicó? O sea, no comunicaron nada Están listos los besitos de la abuelita ¿Están listos los besitos de la abuelita? ¿Dinero gratis, eh? Pasa la plata, nomás Doño Vargas Gutiérrez envió 50 estrellas Es que Héctor lo sacaron y fueron 3 personas Stinger y Mago están esperando Sumar puntos buenos en Valle de New York ¡Hala mierda! Tu torero superior está bajo ataque ¡Este camino, Mortimer! ¿Los sacaron? No creo que sea eso Nadie sabe, creo ¿Vio el comunicado de Héctor que va a jugar para Secret? No Habla bien, pese a Albert, no digas huevadas, ¿de verdad? Tu torero superior está bajo ataque ¡Garrett! Tu torero superior está bajo ataque ¡Shh! No hay problema. Por ejemplo, he visto a Bluehorn. Profes si lo van a sacar a Héctor si es que en la Valley Major suman puntos suficiente para el Tilo sacan si o si a Héctor. ¿Quieres un pecho de mi? Puta la firme, yo a ustedes no les creo ni mierda. No sé ni por qué les he preguntado, es mi culpa. No, no, solo lo andaba jodiendo pero de que ya no quiere jugar para B.C. es cierto incluso en varios lugares ya se ha afirmado que Héctor va a migrar para E.O.N.A. Y eso lo están afirmando gente cercana a Héctor. ¿Qué será? Pero Héctor si juega nomás, o sea si tira su inglés. Tranquilamente Héctor se va para otro equipo. Entonces nuestra opinión le llega a la punta del chuzo. Que cuando solamente hacen, o sea cuando tienen teorías mas no una afirmación, si me llega el pincho. Porque la gente dice muchas cosas ¿no? Pero es mi culpa pues porque yo pensé que en verdad había un comunicado o algo. que no había leído ¿no? Pero no, al parecer nadie sabe nada. A la mierda... ¿Usted cree que Parker está como para un TI o le falta mejorado? Obvio que sí, nadie ha dicho que Parker es mal jugador, solo que tiene mala actitud. A veces las publicaciones en Rivalry, está firmando algo. Según fuentes cercanas, Viscose va a confirmar a Parker como nuevo HC para lo que ofrece la temporada, incluida la Belly Mayor, Veridad, Masters y The International. Según fuentes cercanas. Según fuentes de ceviche será. Eso no quiere decir nada, solamente es un rumor. Qué feo juego, ¿eh? Si los juegos continúan así, me quito a jugar a Warcraft. Le paso el link, adiós Viscose. A ver. ¿Cuál es el futuro de Tito? Mejor no te cuento, porque no me vas a creer. Tú te la guapé. Nada. ¿Se va Héctor? ¿Cuál es bomba? ¿Cuánto se fue la bomba? Solo te voy a decir que se va de Perú. ¿Eso dónde saben? Porque Héctor se habla con ellos. Entonces Héctor se quita. No.